Hola creativos, pues hoy vengo con un vídeo un poquito diferente y vengo a traeros una cosita que me habéis pedido mucho Es un unboxing y un sorteito de la mano de Lazy Cat Me ha llegado este paquetito tan grande y muchos de vosotros ya conoceréis esta tienda Es una tienda que tiene muchas cositas estilo kawaii, sobre todo papelería Y voy a hacer una colaboración con ellos, me han mandado esta cajita para que os enseñen Una cajita con algunos productos que elegí de su web y algunos también sorpresa Quedaros hasta el final del vídeo porque al final habrá sorpresita para todos Esta bolsita que pedí que viene fuera parte de la cajita, que es una bolsita de frío Son reutilizables con motivos de animales, zorritos, ciervos, búhos Con las salsitas que son bastante largas, un color verde agua, un color que me encanta Y la verdad es que está muy muy chula Y luego aparte de la bolsita viene también esta caja Que viene súper bien envuelta, viene con la etiquetita del pajarito, la pegatina de Lazy Cat Un cordoncito de estos de dos colores y el papel que da pena hasta abrir el paquete Porque está súper súper bien envuelto Viene con una presentación súper buena Esa tienda tengo que deciros que también tiene unas cajitas que ya vienen preparadas con sorpresas Que las hay de varios precios Y esta cajita es la que equivaldría a la caja grande que es de 50 euros ¡Una alpaca! ¡Qué mona! Me encantan las alpacas y estas con unos colores Yo tengo por aquí una alpaquita que dice también Que me encantan las alpacas, me van a dar por aquí Mis ayudantes que tengo por aquí Y tengo aquí mi alpaca, ya voy a tener una compañera ¡Oh, me encanta! Es súper suavita, súper blandita Es preciosa Súper kawaii Lo primero que saco es esto, mirad que vienen tantas cosas que no sé ni por dónde empezar Un donut o una rosquilla Aquí son donuts o donuts Depende del sitio ¿Cómo huele? Es un bálsamo labial Y huele súper, súper bien Otra cosita Lo vamos a secar con el tachiquito Es un sacapunta Con forma de emoji En color rosa Y tiene un sacapunta de dos tamaños De emoji kakita Es súper gracioso y no me podía faltar en el escritorio Con el resto de mis cositas kawaii Otra cosita ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ay, qué cosa más chula Creo que es una grapadora con forma de delfín Es una grapadora con forma de delfín en color rosa Qué chula, es súper chula Me encanta Lo más que tengo por aquí es unos ayudantes Güero de amor Es que son, todas las cosas son preciosas Que todo, 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 todo Esto es un mini cupcake en color rosa Mmm, huele a fresa Es precioso Mira, es un paquetito con gomitas Mira que bien viene preparado Un estuchito que viene con gomitas Con forma de pastelitos Para borrar Me encanta Mira una tarquita con las fresitas arriba Otro pastelito Con las fresitas Ay, mira El heladito Con el, una paleta Qué cosa más mona Y mira ya por último el cucurucho Ah, qué bonito Me encanta Y vienen todos metidos en este estuchito Que tiene un panda, una ranita Así montado en una especie de trenecito Con muchas fresitas Es que viene al detalle Qué cosa más bonita Mmm, qué bonito Me encantan las cositas con forma de dulces Hecho el, tengo la casita del cupcake que la tengo por ahí El macarons que hice que también A ver, lo tengo por aquí Que hicimos en el tutorial Y ahora tengo este botecito también del cupcake Que es de cerámica Y este va para mi escritorio Me encanta, me encanta Los colores son preciosos Más cositas Vamos a ver Oh, mira Un zorrito Esto es Una lima De uñas Con forma De zorrito Mira, un zorrito enroscado Dormido A mí todo este tipo de cositas es que me puede, me gana Son preciosas Oh, una ardillita Con este Que es Un boli Me encanta Uy, qué chulada Está súper chulo Vamos por más cositas Uuuu Me encantan los búhos Es uno de mis animales favoritos Un cuadernito pequeño para anotar las cositas Qué bonito Con la lechocita La ilustración me encanta Por detrás es como de abejita Y por delante tiene la lechocita con el corazón Cabejita La caja, la caja huele Es que la caja entera huele bien Huele bien la caja y todo Impresionante Más cositas Más cositas Más cositas Y esto Es para echar la infusión Y con el garro en la taza Y aquí dentro se echa La infusión es de silicona Y con forma de fresita Me parece una idea súper original Y súper práctica Vamos con más cositas Que lleva quedando menos Un boli de Hello Kitty En tonos blancos y rosa Con un corazoncito La verdad es que es muy muy bonito y seguro Que pinta genial Los posits Me encantan los posits Y estos son posits de macarons El precioso Monísimo Y tengo por aquí Creo que había otros Con forma de cupcake también Como he dicho me encantan las cositas Con forma de pasteles de dulcitos Aquí tengo los posits de macarons Y de cupcakes Son súper preciosos Son monísimos Esto es un corrector Para el bolígrafo Tiene un zorrito Creo que es un zorrito Sí Es en rosa Y es súper mono también Este va a ser el vídeo de Me encanta, me encanta, me encanta Más posits Me encantan las cosas de posits De papelería Y este es que cuando lo vi Me enamoré Porque las cosas de viaje también me gustan mucho Mira Qué monada Vienen posits Con forma de maleta Y los demás vienen con motivos de viajes Un avión Una carta Un sello Otro avión Y otra carta Y son posits pequeñitos Para ponerlos en Bueno Memostick que se dicen Para señalar en la agenda Esto también me pareció una pasada Son clips Con forma de la De la torre Eiffel En color bronce No me digáis que no son preciosos Mira Son una auténtica pasada Son chulísimos Los posits Es que son un vicio Estos son tan monos Mira, este viene con la forma de Con forma de furgoneta Con animalitos dentro Y la furgoneta Se abre Y vienen aquí Los posits O los Memostick Con forma de animalitos De vaquita De ratón De conejito Lo que se ven por la ventanita Un boli con forma de helado de cucurucho Los he visto en otros unboxing que han hecho otras compañeras y eso Estaba deseando tener un boli con forma de helado Que me encanta Y además la punta es Súper finita Súper, súper finita No sé si se apreciará bien Pero es que es súper fina la punta Y es una pasada Viene con su Con su piedrecita colgada Me encanta Esto Va a ser la penúltima cosa Esto es para un regalito que voy a hacer Y es una cajita Metálica Y aquí pone Always my sister, forever my friend Y es para meter cualquier regalito Esta va para Evidentemente para mi hermana Y me pareció muy muy bonita Y como ha sido Hace muy poquito su santo Pues sí Aquí dentro irá un regalito de mi parte Y la cajita me pareció ideal Y por último Que pena que se acabe la caja Que pronto se acaba lo bueno Esta neverita, mini neverita Con forma que me encantan también los zorritos Para llevar Las cositas O bien a la playa O cositas de picnic Y es ideal el tamaño Y a mi me viene muy bien para Para llevar la merienda de los teques a la playa Porque no es muy grande Y para las bebidas y eso pues Y la verdad es que es preciosa La estampa que tiene de zorritos Me encanta Con la bolsita Y la neverita La verdad es que son Una monada Y nada más Ya se acabó lo que se daba Ha sido Una caja Que me ha encantado La verdad es que me ha gustado Todo, todo, todo lo que venía de la caja Quiero agradecer desde aquí a A Lazy Cat Por esta colaboración Y ya que hemos llegado al final Pues ya puedo deciros la sorpesita Y es que Lazy Cat Me ha ofrecido otra cajita Similar a esta Para que haga un sorteo entre todos vosotros Os voy a dejar todas las condiciones En la cajita de información De todas maneras os comento que son muy sencillas Que es por supuesto estar suscrito al canal Y seguir a Lazy Cat en Instagram Os voy a dejar el enlace de su tienda web Así como de sus redes sociales En la cajita de información Y estas son condiciones indispensables Y por supuesto también me tenéis que dejar un comentario Diciéndome que producto de la cajita es el que más os ha gustado Y con eso pues ya estaréis participando Así que espero que os animéis todos a participar Y espero que os haya gustado este vídeo especial Que me habéis pedido el sorteo muchas veces Y seguro, seguro que la cajita que os llegue Será tan fantástica, tan maravillosa Como la que me han enviado a mí Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nosotros nos vemos muy prontito en el próximo vídeo Hasta entonces, como digo siempre Que paséis un feliz día Chao Chau Chau